hola quesitero soy jose y os doy de nuevo la bienvenida a mi canal hoy os traigo todo un recetón donde estoy completamente seguro que vais a dejar a la familia boquiabierta y no me digáis que no es perfecta para los invitados que se van a quedar encantadísimos un hojaldes de salmón con espinacas queso le vamos a poner huevo con pesto y lo vamos a acompañar de estas verduras que yo he elegido que las voy a dejar al dente es y las vamos a mojar en una salsita de queso espectacular este es el corte mirar una delicia imaginaos esto en el plato de nuestra familia pero antes de ponerlo en el plato vamos a hacer un fotocall porque esto tiene un fotazo os aseguro que es un plato exquisito y a quien no le guste el salmón esto se lo come lo digo yo estos son los ingredientes que vamos a utilizar en mi caso tenía espinacas congeladas las puedes usar frescas una cebolla tres ojos y romero podemos hacer un sofrito con aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal el hojaldes por supuesto cuadrado para esta receta necesitamos esta forma unos lómitos de salmón dos huevos 23 cucharadas de pesto rojo para la salsa de queso parmesano y cheddar 50 gramos de cada uno 100 mililitros de leche y un poquito de pimienta negra recién molida en cuanto a las verduras unos espárragos verdes que los voy a hacer con un poquito de sal maldo y a la plancha con un chorrito de aceite y voy a cocer unas mini zanahorias y un poquito de brócoli y quizá a lo mejor le pongo un poquito de limón con todo esto vamos a preparar esta maravilla preparados que comenzamos añado dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra y los tres agitos que los he cortado muy menudo comienzo a sofreír y antes de que comience en adora le añado la cebolla igualmente cortada con un poquito de sal por supuesto para que comience a sudar voy a cocinar y estaré alrededor de los seis minutos más o menos yo lo tengo le voy a añadir el romero para que comience a infusionar ahí está le pongo las espinacas en mi caso tenía estas que son muy gordas las hay también congeladas que son trocitos más chiquitos que se desharán un poquito antes pero bueno con tiempo se van deshaciendo aquí las tenemos ya voy a retirar el romero que eso ya no me vale un poquito de pimienta negra y unos 30 a 40 gramos de queso rallado del cheddar lo voy a remover y una vez que lo tengo todo integrado lo voy a reservar en un platito para luego voy a preparar las verduras voy a poner agua con un poquito de sal a cocer y voy a añadir la leche en otro caso añado 50 gramos de queso cheddar y 50 gramos de queso parmesano y voy a empezar a cocinar lo voy a tener a fuego medio y empezar a disolverlo ni que decir tiene que podéis utilizar por supuesto los quesos que más os gusten o tengáis en ese momento en casa me voy a poner un poquito de pimienta negra y voy a dejar aquí cocinar que se vaya evaporando un poquito la leche porque quiero que me quede más espeso vuelvo con el agua ya le tengo cociendo y voy a añadir las verduras voy a empezar por las zanahorias que van a tardar un poquito más voy a ponerla aunque son minis hay unas de un tamaño mayor y otras más chiquititas voy a poner primero las más gorditas y lo voy a tener un minuto añado ahora las más finitas y las tengo otro minuto cociendo ya ha pasado el tiempo y añado el brócoli con un minuto dos como mucho lo tendremos listo tapó y mientras mirad cómo tengo mirar 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 cómo está la salsita esto ya está de vicio la voy a pasar a un bol y lo voy a dejar porque cuando enfríe se va a solidificar ya tengo las verduras cocidas y las voy a escurrir voy a montar el hojaldre voy a pasar mis espinacas que las tengo ya templaditas y lo voy a repartir por todo el hojaldre voy a procurar dejar un espacio en todos los laterales como unos dos centímetros más o menos que será lo que luego utilicemos para cerrar el hojaldre esta vez ese sería el espacio colocamos los cuatro lomos de salmón y vamos a dejar un espacio entre ellos vamos a utilizar el sobrante del hojaldre que hemos dejado por todos los lados para cerrar y formar el pastel en este caso no voy a poner otra tapa encima sino que voy a dejar los lomos listos pero no preocuparos que no se van a quemar mientras voy cerrando todos los lados si os está gustando la receta aquí abajo os animo a suscribiros y hay una campanita pequeña que si la dais youtube os avisará cuando publique un nuevo vídeo mirar estoy despegando ahora mismo el hojaldre del papel vegetal que en este caso me está costando un poquito pero esto ocurre porque llevaba el hojaldre mucho tiempo fuera claro eso nos pasa a los que grabamos y cuesta más despegarlo pero con cuidadito lo vamos a hacer vamos a por el otro y acabo ya tengo cerrado aprieto un poquito para que no se me levante un poquito de sal en escamas veis los huecos que he dejado entre uno y otro se ven perfectamente ahora veréis por qué y un poquito de pimienta negra voy a batir dos huevos si si no me pasaré dos huevos voy a pintar el hojaldre tengo mi horno precalentado 200 grados centígrados calor arriba y abajo y lo voy a colocar en la parte de abajo lo tendré durante 15 minutos cierro y bajo la temperatura a 180 grados centígrados mientras que se termina voy a preparar mi huevo con pesto dos cucharadas podéis poner tres perfectamente sin problema y lo voy a batir aquí está perfecto ha salado mi horno mirar han pasado los 15 minutos y esto ya va tomando qué bueno voy a rellenar los huecos que había dejado con la mezcla del huevo y el pesto descubro todo luego y también voy a napar por encima el salmón para que tome también este colorcito delicioso voy a utilizar todo el huevo que no tiene que sobrar absolutamente nada ahora lo voy a volver a llevar otra vez al horno otros 15 minutos pero lo voy a colocar justo en el centro del horno ya igual a 180 grados sin tocar venga a esperar y mientras voy a hacer mis esparragos a la plancha que me encantan los podía haber cocido pero me gustan mucho hacia la plancha con un poquito de aceite mirar esta es la manera de desechar la parte más dura doblamos y clac rompe pero no lo tiréis pues con ello sale un caldo riquísimo y muy diurético ya tenemos el hojaldre mirad 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 que un guante jose que eso quema ahí está bueno esto lo pasamos lo podemos comer tanto frío como caliente ahora mismo me estoy quemando un poco pero bueno todo sea por vosotros de un día para otro queda delicioso os lo aseguro que ya lo he probado si os ha gustado la receta os espero en el siguiente vídeo y recordar paso lista chao guisiteros y eh he 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 ha he he ha